Este invierno que viene con temperaturas muy bajas y de repente cambia, sube la temperatura, se producen deshielos. Estos deshielos llevan a que los ríos aumenten su caudal y en este caso en las rutas complementarias, en la ruta A y en la ruta B, sí hemos tenido cortes, el agua ha subido en la calzada, como pasó hace 15 días atrás, pero esta vez no se ha llevado ni las alcantarillas ni se ha comido todo el material, sino que simplemente es agua y hay una cuadrilla en la ruta A reparando hoy ese sector y en la ruta B, en el kilómetro 12, a la altura ahí de Cauchicol, también hay un corte importante donde hay una cuadrilla trabajando. ¿Es mucha la acumulación de agua que han notado ustedes en estos días de lluvia? Sí, es lluvia sumado a las altas temperaturas que producen este deshielo. A diferencia del deshielo de hace 15 días atrás, es que en esta oportunidad no vienen estos bloques de hielo, los témpanos de hielo como sucedió 15 días atrás en la parte de Radman, no sé si se acuerdan, pero fue noticia también, en Radman las alcantarillas están trabajando bien, en el ladrillero también, en el sector del puente del ladrillero pasa el agua, lo que pasó es que el caudal de ese río se ha trasladado, pero creemos que puede ser que más arriba haya una castorera que nos esté desviando el curso del río, entonces esto nos va a hacer repensar que después que pase la veda invernal vamos a tener que, en ese sector, ver cómo vamos a trabajar para que no ocurra lo mismo el invierno próximo. Ya lo que es ruta 23, bajada del agua, ¿eso está en condiciones normales? Está en condiciones normales, en algunos sectores presencia de hielo, en lo que es bombilla presencia de nieve, ayer nevó bastante en ese sector, la máquina hoy está haciendo despeje, lo mismo pasa en el sector de Almanza, ruta 30 y ruta J, que mantiene vialidad provincial, también estaban haciendo despeje, están transitables, y en todas las rutas, como decimos siempre, con mucha precaución, con las cubiertas correspondientes, y lo que es flota pesada, encadenados. Bueno, lo que ha sido esta lluvia no ha generado mayores complicaciones, las rutas se encuentran transitables, sí con precaución y seguramente con el cuidado necesario para transitar en algunos sectores que seguramente hay agua sobrecalzada. Así es, pero bueno, como siempre estamos en las rutas, estamos en los lugares donde se presentaron estas dificultades, y lo vamos a resolver lo antes posible. También esperamos que el clima acompañe, porque esto tiene que ver también con eso. A veces la gente no quiere el viento, pero hoy es como que lo necesitamos un poco para que oree en algunos sectores. Pero bueno, el invierno no ha terminado, y posiblemente en los próximos días tengamos o temperaturas muy bajas, o también presencia de nieve, porque es así tierra del fuego, ¿no? Y ya está. Y ya está. Gracias.